El atleta Mustafa Savili del Club Atletismo Valladolid Algeciras fue el vencedor del tercer trial Iván Navarrete, prueba organizada por el Ayuntamiento de Algeciras a través de la Delegación de Deportes y que cada año se convierte en un homenaje a los integrantes de los cuerpos de seguridad y de las Fuerzas Armadas. El deportista marroquí marcó un tiempo final de 41-46. La salida de la carrera, que contó con un recorrido de 12 kilómetros por el Parque Natural de los Alcorroncales, fue dada por el alcalde José Ignacio el Andaluce. Felicitando a los responsables de la organización de la competición como son Deportes y el Club Promoción Atletismo Algeciras a la vez que ha recordado el sentido de la prueba. Aquí no solo está el deporte, está también la grandeza en torno al recuerdo. Ayer en torno a la familia de Estrella, hoy en torno al recuerdo de Iván Navarrete y hacerlo en algo lúdico y deportivo es algo también muy bonito. Pero ya le digo, hoy carrera, deporte, naturaleza, compañerismo y compromiso, tratar de ser un ejemplo todos de lo que dejó bien clarito Iván, que era un gran chico y un gran policía. Sí, desde el principio, porque yo para ir con gente, tengo que ir con gente más o menos que yo y como no hay nadie aquí, me voy a hacer mi carrera solo y hasta el final. He ido desde el principio solo, marcando el ritmo ya todo el rato. Sí, contento a 12 kilómetros, 500, estoy contento con la marca que he hecho. La verdad, con el nivel que hay de cuesta, eso, está bien.